Te digo que esto no puede doler, estoy en la telaza, ven, estoy en la telaza, esto es arte hermoso, en el nombre del amor, este envío, cuando ya no puedes ver, te lo olvido, de las noches del silencio, yo tu nombre gritaré, en el nombre del amor, estoy en la telaza. Bueno, hasta, bye.